Venimos todos con gusto y placer a salvarte En el día que no naciste nacieron todas las flores Y en la primera del bautismo cantaron los ruiseñores Eso, dos juntos Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos vio Levántate, ven mañana, él te viene a saludar Un abrazo ¡Bravo! ¡Feliz día! ¡Feliz día!